¡Suscríbete al canal! 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 vamos a leer una porción de la palabra de Dios yo voy a pedir a los que están sentados que se pongan de pie vamos a leer varios versículos de la Biblia están salteados los versículos voy a empezar con Salmos 118.24 este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y nos alegraremos en él el que hay la esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne por tanto lo que Dios juntó que no lo separe el hombre le voy a pedir que inclinen su rostro vamos todos a orar bendito Dios te damos gracias por tu amor por tu misericordia por todas las cosas que has hecho que seguirías haciendo padre bendito en nuestras vidas en el nombre de Jesús padre glorioso te pedimos que seas tú padre santo el centro de esta reunión el centro de tus matrimonios padre glorioso en tus manos nos depositamos ser tu bendito Dios guiándonos en todas las cosas que ellos hagan padre glorioso oh poderoso Dios te pedimos padre glorioso por todos los que estamos aquí padre santo toma control de nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén pueden tomar sus asientos hermanos gracias por ver el Padre, del Hijo y amén y amén y amén y amén Señor, te puedo hacer eso sincera, que no sea la paz y la adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, que no sea la paz y la adoración. Porque tú eres rey del rey, y se paga, ay, señores. Solo tú eres un pino, y se paga, ay, señores. Señor, te puedo hacer eso sincera, que no sea la paz y la adoración. Señor, te puedo hacer eso sincera, que no sea la adoración. Señor, te puedo hacer eso sincera, que no sea la paz y la adoración. Señor, te puedo hacer eso sincera, que no sea la paz y la adoración. Señor, te puedo hacer eso sincera, que no sea la paz y la adoración. Señor, te puedo hacer eso sincera, que no sea la paz y la adoración. Hoy mi vida entiendo a ti No me lo pasas a ti Quiero dar la más cordial bienvenida a familiares Amigos y hermanos En esta tarde hemos sido convocados para ser testigos Del enlace matrimonial de los hermanos Carlos Pérez Y Juana Pérez Valente Santiago Y Tomasa Hernández Que van a empezar a caminar en un peregrinaje de fe Dentro del matrimonio cristiano Les voy a pedir hermanos que les den un fuerte aplauso a los novios Vamos a empezar primeramente con Con el sermón del mensaje Si trajo su biblia Abra su biblia en Génesis 24 Perdón, Génesis 2.24 Cuando todos lo tengan me lo indican con un amén Y se unirá su mujer Y serán Una sola carne Cuando leemos la palabra de Dios Quiero hermanos Antes de empezar a entrar al sermón Quiero hacerles tres preguntas Y quiero que esas preguntas hermanos Queden en el aire Mientras está medicando Y mientras está pensando en la pregunta La respuesta tal vez me la va a dar Saliendo, terminando la ceremonia O tal vez se la va a llevar en su casa Pero quiero hacerles tres preguntas ¿El matrimonio es malo? ¿Es regular? ¿O es bueno? No me lo conteste ahorita Porque no es una pregunta tan ligera Como para apuntarnos y decir Si es bueno Porque si fuera tan bueno Todos estuvieran casados Pero no se apresure A contestarlo Piénselo, medítelo Y tal vez Terminando el sermón Le voy a pedir que le baje un poquito A este micrófono Un poquito Terminando el sermón Tal vez hermanos Ya podamos decir ¿Es bueno? Podemos decir ¿Es malo? ¿Es regular? ¿O es bueno? En la experiencia personal hermanos Yo le dijera Que no es malo No es regular Ni es bueno En mi experiencia personal Yo les pudiera decir Es lo mejor En mi experiencia personal Yo les pudiera decir Es lo máximo Porque yo hermanos Llevo Alrededor de 26 años Recasado Y siendo enamorado ¿Cómo es un cañero? Usted contésele ¿Cómo sigue? ¿Cuántos años lleva? Pero Vamos a A ir viviendo hermanos El matrimonio En estos tiempos En estos últimos tiempos En estas últimas décadas El mundo se ha hecho De una idea Su propia idea La palabra de Dios Hermanos Decía Por tanto Dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne El matrimonio hermanos Dios Lo estableció No más que en estos últimos tiempos Hermanos En estas últimas décadas La gente ha querido hacer Del matrimonio Una idea propia Unos Solamente se hurlen Unos por compañía Otros por ser aceptados Ante la sociedad Otros por ventajas económicas Si ven que el joven El muchacho El señor Tiene dinero Pues se casan O se juntan con él Por ventajas económicas Otros simplemente Por seguridad Pero Déjenme decirles hermanos Que el matrimonio Primeramente es un pacto Con Dios Después es una obediencia A Dios Después es un propósito De Dios Que quiere que Dios Busca una unidad En dos personas En dos caracteres En dos ideas diferentes Hacer una sola carne Este es el propósito Principal de Dios De dos personas Hacer una sola Por eso dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá su mujer Y será una sola carne Ese es el propósito De Dios Hacer una sola carne En ciertas ocasiones Hermanos A mí me ha tocado Dar terapias A matrimonios Que han tenido Mucho tiempo De estar juntos O de estar casadas En una ocasión Llegó una pareja Que tenía muchos problemas Y yo para empezar Le pedí a Dios Que me guiara Y cuando llegaron Les di una hoja A cada uno Les digo Escriban en esta hoja Todos los problemas Que traen Cada uno agarró su hoja Incluso uno Quería más hoja todavía Pero Cuando Terminaron A mí no me interesaba Mirar la hoja Pero Alcancé a mirar Una hoja Y decía Mi esposa es así Mi esposa hace así Mi esposa Todo lo de su esposa El esposo Decía todo lo malo De su esposa Y la esposa Todo lo malo De su esposo Y les dije Vamos a detener En su momento Deténganme esas hojas Y le pregunté Al esposo Todos estos defectos Que escribiste aquí Son de tu esposa ¿Dónde están los tuyos? Y a la esposa le dije Aquí están todos los defectos De tu esposo ¿Y dónde están los tuyos? Porque por naturaleza humana A nosotros no nos gusta Reconocer lo nuestro Apuntamos A la pareja Incluso Adán le dijo Le dijo a Dios La mujer que tú me distes Es la que me hizo caer Y la mujer dijo La serpiente Fue la que me hizo caer Porque ya no había nadie más La serpiente no dijo Bueno No me hiciste más nadie más Pero si hubiera habido Se iba a ir en caderas Y nadie se iba a tomar la responsabilidad El propósito de Dios Es de que dos personas Dos carácteres Dos culturas Dos lenguajes del corazón Primeramente Empieza como una simpatía Y después de haber simpatizado Yo creo que estas parejas aquí Después de haber simpatizado Ahora quieren Empatar Quieren formalizar su matrimonio Y ese es el propósito de Dios Por eso dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre La idea que se está moviendo ahorita Las parejas Jóvenes Si hay aquí parejas jóvenes O si hay Personas que Que ya están juntas Y aún no están casados Lamento decir Pero Ante los ojos de Dios No has permitido A veces por conveniencia A veces por diferentes situaciones Pero la palabra de Dios dice Dejará El hombre A su padre El hombre también dirá ¿Cómo voy a dejar a mi padre Si es el que me paga la celulada? ¿Cómo voy a dejar a mi padre Si es el que Es el que paga la renta? No lo puedo dejar Porque en estos tiempos hermanos El ser humano Ya no tiene responsabilidades Incluso Ni siquiera para llegar A matrimonio Se juntan Y alguien le pregunta ¿Estás casado? No Estoy Arrecutado Qué bonita palabra Y hasta se ha hecho famosa Estoy arrecutado Pero la ley de Dios Y la ley terrenal Hermano Es Dejará El hombre A su padre Y sigue diciendo Dejará El hombre A su padre Y a su madre Pero a veces hermanos El hombre No quiere dejar A su madre Porque ella es la que cocina Es la que tapea Es la que limpia Es la que lava los plazos ¿Cómo va a dejar a su madre? Incluso En vez de llevarle una ayuda Le lleva una carga ¿No se le hace hermano Un poco pesado eso? Yo creo hermanos Que si nosotros Cusiéramos en práctica La palabra de Dios Déjeme decirle Que seguiríamos Las prioridades de Dios Dice Dejará Dejar quiere decir Desatar Desudir Desligarse Y cuando nosotros Entendemos la palabra de Dios Inmediatamente El mismo día Que simpatizamos Con la pareja Empezamos a hacernos Las ideas De que vamos a Tener un esposo Pero necesitamos Desatar Necesitamos Soltarnos Desunirnos Porque como seres humanos Desde que crecemos Estamos Bajo la La seguridad De los padres En todas las áreas Económicamente El que compra Los cuadernos Es el padre El que Paga los Platos rotos Es el padre Pero Desde el momento Que llegamos A tomar una decisión Y decir Yo me quiero casar Hay un dicho Que yo creo Que todos ustedes Lo conocen Un dicho Que dice Que el que El que Se casa Casa quiere Si no ha oído O soy yo El único Que me hace Ese dicho El que se casa Casa a quien Pero A veces Se nos hace Costumbre Hermanos Tener Tal vez Una enfermedad Que se llama Mamitis O papitis Pero en esta ocasión Hermanos Estos dos Caballeros El hermano Carlos El hermano Valente Decidieron dejar Después de haber tomado La decisión Dejar Después de haber tomado Ese paso Donde dice Y dejará Ahora vamos a enfocar Y seguridad Seguridad Ellos Yo creo que Han cumplido Con sus parejas Y yo creo que Están divertidos Creo que vienen Hermanos Con una Con una nueva Indusión Con una nueva Visión Con una Con una nueva Etapa de sus vidas Tal vez Con unas nuevas Pasiones Porque el ser humano Hermanos Es un ser social El ser humano Hermanos No puede estar solo Y cuando está solo Se siente solo Pero esta En esta nueva Etapa De sus vidas Yo pienso que Ellos van a empezar A descubrir Hermanos La verdadera felicidad En el mundo secular Hermanos La gente piensa Que la felicidad Está en el dinero O en los lujos O en las casas Pero déjenme decir Hermanos Que la felicidad Realmente Está Y triste Porque El dinero Cuando la gente Tiene mucho dinero Le puedo asegurar Hermanos Que no es feliz Pero Cuando la gente Es pobre Y tiene a Cristo En su corazón Déjenme decirle Que aunque no tenga dinero Se siente feliz Porque sabe Que todo lo tiene Entonces la felicidad Hermanos No es en el dinero No es en los lujos Ni en los viajes Ni en los carros Es en Cristo Los sabios Fíjense la opinión De los sabios Los sabios De este mundo Porque en este mundo Hay gente sabia Hermanos Pero fíjense Los errores Grandes Grandísimos De los sabios Los consejeros Los psicólogos ¿Saben que recomiendan? Ellos recomiendan No Estazarse Fíjense Y son sabios Y recomiendan No casarse ¿Por qué Recomiendan No casarse? Porque dicen Las estadísticas Hermanos De que De cada cinco matrimonios Dos Son los que perduran Tres Se divorcian ¿Por qué Hay un divorcio? Porque queremos vivir Como nos da la gana Porque queremos Hacer del matrimonio Algo Tal vez Como les decía al principio Por ventajas económicas Por aceptación social Por seguridad Por lo que sea Pero eso es lo que queremos hacer De matrimonio Pero ya les había dicho hermanos El matrimonio Es obediencia a Dios Es un pacto con Dios Es buscar El propuesto de Dios Es buscar una unidad Los consejeros dicen No casarse Porque si te vas a divorciar De aquí a cinco años ¿Para qué te casas? Pero Dios dice Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y se da Una sola carne Los abogados Cuando miran Un matrimonio Hermanos El templo Los abogados Lo que recomiendan Primeramente Es un divorcio Eso es lo que Recomiendan Los abogados Pero Hay un abogado Sobre todos los abogados En el cariño Existe Tú puedes Porque el divorcio Hermanos No es una salida El problema El divorcio Hermanos No es Un escape El divorcio No es un descanso Jesucristo dijo Vení también Todos los que están Cansados y cargados Que yo Los haré descansar El mundo Hermanos Habla De tres tipos De divorcio Fíjense Hasta eso Hasta eso Se ha hecho De moda Hablan de tres tipos De divorcio El divorcio Administrativo El voluntario Y el necesario El administrativo Es Cuando Uno de los dos Quiere divorciarse Y el otro no Y tienen que ir Constantemente A cortes Tienen que Si hay niños De por medio Si hay bienes De por medio Si hay casas De por medio Ellos tienen que pelear Ese es administrativo Y ese Ese divorcio Hermanos Se les cabe El divorcio Voluntario Hermanos Es cuando Las dos personas Inconscientemente Insensadamente Llegan y le dicen Al abogado Queremos divorciarnos Ya nos cansamos El uno del otro Queremos divorciarnos ¿Sabe Que dice la sociedad? Esto Con este divorcio Voluntario Ahorras tiempo Y ahorras dinero Y en este tiempo De economía Hermanos Quieren Ahorrar dinero Ahorras tiempo Y ahorras dinero Y si no estoy Exagerando Hermanos Déjenme decirles Que ahora Creo que el divorcio Ya es como El drive-thru Entra por la Por la ventanilla Vemos tu papel Y ya estás divorciado ¿Ustedes creen Hermanos Que eso Es la voluntad De Dios? Definitivamente No No es la voluntad De Dios Dios dice Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y cuando está diciendo Unirá hermanos No es Una unión Física solamente Hermanos Es una unión El propósito De Dios Es que las dos personas Sean una sola carne Ese es el propósito De Dios Y Dios quiere hermanos Que los matrimonios Lleguen a esa esencia Hermanos De ser Unidad Les estaba platicando Los hermanos El El miércoles Que alguien Hizo un experimento Alguien hizo un experimento Con dos gatos Tal vez Ahorita se van a ir Pero cuando se vayan Van a decir En realidad Tenía razón Alguien hizo un experimento Con dos gatos Agarró los gatos Y los amarró De la cola Y los colgó En un tendedero Y cuando estos gatos Estaban en el tendedero Hermanos Déjenme decirle Que estaban Unidos Pero no estaban Unidos Los gatos Por naturaleza Hermanos El instinto de ellos Se sentían amarrados Y empezaban a pelear Entre ellos Uno le echaba la culpa Al otro Y el otro al otro Y estaban peleando Los gatos Estaban unidos Pero no estaban En unidad Y así hay matrimonios En estos días Hermanos Están unidos Físicamente Están unidos En la casa Pero están divorciados Emocionalmente Porque no hay Una comunicación No hay una No hay unidad Y Dios dice Y si unirás mujer Y serán una sola carne Eso es lo que Dios Quiere hermanos Dios busca Una unidad Yo creo hermanos De que La unidad Por sí solos O la lograríamos Porque nuestra naturaleza Humana Es pelear Por todo Porque La comida está caliente O porque está muy fría O está muy picosa O no tiene nada de chile Pero nuestra Nuestra naturaleza Es pelear Pero cuando conocemos A Jesucristo Hermanos Tenemos paz En nuestro corazón Y hasta Se nos sale por ahí Oh Qué sabrosa Está la comida El propósito De Dios Hermanos Es Hacer con el matrimonio Una sola carne No físicamente No físicamente Espiritualmente Cuando esas dos personas Llegan a entender Lo que realmente son El uno para el otro Déjenme decirles hermanos Que caminan Con su cónyuge ¿Saben qué quiere decir Con su cónyuge? Con su cónyuge La palabra Con su cónyuge Hermanos El original Con su cónyuge Con Yugo Con su cónyuge Y yo creo que Más de uno Conoce que La yunta Cuando va Va a trabajar Hermanos Solo Voluntariamente Llega Con su cónyuge Con su cónyuge De ahí viene la palabra Cónyuge Ahora El hermano Carlos Tiene su cónyuge El hermano Valente Tiene su cónyuge Si usted tiene su cónyuge Pero Estar bajo el yugo Hermanos No quiere decir Estar bajo esclavitud Porque el yugo El yugo Que Dios pone hermanos No es un yugo De esclavitud Ni nos manda A martirizarnos Es un yugo Hermanos Para que caminemos Juntos Unidad Y Dios En estos días hermanos Sigue buscando A dos personas Dos personas Que voluntariamente Quieran llegar Quieran meterse Bajo ese yugo Ese yugo de amor hermanos El amor no es Como el mundo lo pinta El mundo dice El amor es color de rosa ¿Usted Ha visto el amor? Dígame si o no Si ya no ha visto Es color de rosa No es color de rosa Dos vidas diferentes No es cosa fácil Pero no es imposible hermanos Porque es un mandato de Dios Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Cosa número uno Prioridad Dejará Dejará su padre Y su madre Si usted no deja Su padre Y su madre Eso no quiere decir Que los abandone O que se olvide de ellos Solamente desúnase Y unase a su mujer A veces No nos desunimos Del padre Como les decía al principio Porque él es el que Paga la renta Porque él es el que Paga el teléfono ¿Cómo lo vamos a desunir? Me quedo sin Sin teléfono Pero si usted Empieza a creer Lo que Dios dice Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Ya cuando esté unido A su mujer Serán una sola carne Serán Una sola carne Yo les recomiendo A los A todos A todos los matrimonios A todas las parejas Porque como les decía Por naturaleza Nuestra naturaleza Es De allá Yo les recomiendo Que si fuera Por alguna razón Se enojó Y está lo más enojado Que Bien enojado Y se le calentó La cabeza Lo que les recomiendo Es que cuando se caliente Su cabeza Desconecte Su lengua Porque al desconectar La lengua Usted no dice nada Por más enojado Que esté Porque Cuando Si uno está enojado Y el otro se enoja También Se hace Un al otro La gente piensa Hermanos Que el divorcio Es la solución A sus problemas Pero déjenme decirle Hermanos Que eso No es mandato De Dios El mundo Lo ha hecho Tal vez Porque no conocen La palabra De Dios Pero Dios Quiere hermanos Que Que dos Seres humanos Vivan Como Dios Manda Una sola La palabra Hermano Carlos Pérez Y Juana Pérez Valente Valente Santiago Y Tomás Hernández Para la convicción Que Dios Nos ha hecho El rol Para el otro Ustedes han venido A este lugar Con el propósito De ofrendar Sus vidas Su futuro Y su presente Y para pedir La bendición De Dios Sobre su enlace Matrimonial Hermano Carlos Pérez ¿Recibes como tu legítima esposa A Juana Pérez? Si la recibo Hermana Juana Pérez ¿Recibes como tu legítimo esposo A Carlos Pérez? Si la recibo Hermano Valente Santiago ¿Recibes como tu legítima esposa A Tomás A Hernández? Si la recibo Hermana Tomás A Hernández ¿Recibes como tu legítima esposa El legítimo esposo A Valente Santiago? Si Hermano Carlos Pérez ¿Te comprometes Delante de Dios Delante de su iglesia Delante de sus familiares Y amigos A dedicarte A favor de su felicidad Y de su plena realización Como persona? Si Hermana Juana Pérez ¿Te comprometes Delante de Dios Delante de su iglesia Delante de tus familiares Y amigos A dedicarte A favor de su felicidad Y de su plena realización Como persona? Si Hermana Tomás Hermana Tomás Hermández ¿Te comprometes Delante de Dios Delante de su iglesia Delante de sus familiares Y amigos A dedicarte A favor de su felicidad Y de su plena realización Como persona? Si Hermano Carlos Pérez ¿Te comprometes Amarla Honrarla Ayudarla Servirla Y respetarla En tiempos de salud O enfermedad En tiempos de abundancia O escasez? Si Me comprometo Hermana Juana Pérez ¿Te comprometes Amarlo Honrarlo Y ayudarlo Servirlo Y respetarlo En tiempos de salud O enfermedad En tiempos de abundancia O escasez? Si Me comprometo Hermano Valente Santiago ¿Te comprometes Amarla Honrarla Ayudarla Servirla Y respetarla En tiempos de salud O enfermedad En tiempos de abundancia O escasez? Si Me comprometo Hermana Tomás Fernández ¿Te comprometes Amarlo Honrarlo Ayudarlo Servirlo Y respetarlo En tiempos de salud O enfermedad En tiempos de abundancia O escasez? Hermano Carlos Pérez ¿Te comprometes A ser veraz Y leal A ella Consagrando Todo tu amor Y tus afectos Conyugales Por todo el tiempo Que Dios Les conceda De vida? Si Me comprometo Hermana Juana Pérez ¿Te comprometes A ser veraz Y leal A él Consagrando Todo tu amor Y tus afectos Conyugales Por todo el tiempo Que Dios Les conceda De vida? Si Me comprometo Hermano Valente ¿Te comprometes A ser veraz Y leal A ella Consagrando Todo tu amor Y tus afectos Conyugales Por todo el tiempo Que Dios Les conceda De vida? Si Me comprometo Hermana Tomás Hernández ¿Te comprometes A ser veraz Y leal A él Consagrando Todo tu amor Y tus afectos Conyugales Por todo el tiempo Que Dios Les conceda De vida? Le voy a pedir A los niños Que traen Los anillos El anillo Es una prenda Aceptada Como símbolo Del pacto Primeramente Con Dios Y luego Con su Coño Que ser De oro Revela Los preciados Del pacto Matrimonial Y la naturaleza Pura del mismo Su forma Circular Perfecta Habla del compromiso Que no tiene Principio Ni tiene fin No tiene unión Esto dice Que el matrimonio No debe tener Interferencias Ni interrupción Hermano Carlos Pérez ¿Quieres poner Este anillo En la mano De Juana Pérez? Sí Al ponerlo Repita lo siguiente Con este anillo Con este anillo Consagro Consagro Y comprometo mi amor Y comprometo mi amor Y mi vida Y mi vida Para ti En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hermana Juana Pérez ¿Quieres poner Este anillo En la mano De Carlos Pérez? Al ponerlo Repita lo siguiente Con este anillo Consagro Consagro Y comprometo Mi amor Y mi vida Para ti En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hermano Valente Santiago ¿Quieres poner Este anillo En la mano De Tomasa Hernández? Al ponerlo Repite lo siguiente Con este anillo Consagro Y comprometo Mi amor Consagro Y comprometo Mi amor Y mi vida Para ti En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hermana Tomasa Hernández ¿Quieres poner Este anillo En la mano Del hermano Valente? Sí Con este anillo Consagro Consagro Y comprometo Mi amor Y mi vida Para ti En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Voy a pedir A la línea De la Biblia Como todos sabemos Que la Biblia Es la palabra De Dios Es la guía Para poder caminar En medio De un mundo Pecaminoso Hermano Carlos Pérez Y Juana Pérez Cuando estén contentos Lean la Biblia Cuando estén tristes Lean la Biblia Cuando tengan problemas Lean la Biblia Cuando tengan necesidades Lean la Biblia En todo el tiempo Y en toda circunstancia La Biblia Es la única Respuesta Porque es la palabra De Dios Hermano Valente Santiago Y Tomás Hernández Cuando estén contentos Lean la Biblia Cuando estén tristes Lean la Biblia Cuando tengan problemas Lean la Biblia Cuando tengan necesidades Lean la Biblia En todo el tiempo Y en toda circunstancia La Biblia Es la única Respuesta Porque es la palabra De Dios Ahora Que este compromiso Está consagrado Y bendecido Siendo testigos De ellos De ellos Nuestro Dios Su iglesia Sus familiares Y sus amigos Con la investidura Que Dios Me ha otorgado Y la autoridad Que me dan Las leyes serenales Como ministro Del evangelio Los declaro Marido Y mujer Yo creí que se iba a empezar A oír el chiflido Por ahí A ver Que se oye hermanos El chiflido No saben No saben como El chiflido Ahora que este compromiso está consagrado y bendecido Siendo testigos de ello Nuestro Dios, su iglesia Sus familiares y sus amigos Con la investidura que Dios me ha otorgado Y la autoridad que me dan las leyes terrenales Como ministro del evangelio Los declaro marido y mujer Ya no son dos Sino una sola carne Por lo tanto Lo que Dios ha unido Que no Lo separe el hombre Le voy a pedir que se pongan de pie Vamos a inclinar nuestros rostros Y vamos a hacer una oración Poniendo estos dos matrimonios en las manos de Dios Que sea Dios Tomando el control de sus vidas Que sea Dios el centro de sus vidas Incline su rostro Bendito Dios Te damos gracias Por lo que has hecho en la vida de mis hermanos En tus manos los depositamos Padre glorioso Para que seas tú el centro de sus vidas Padre Santo Toma el control de cada uno de ellos Padre glorioso Sé tú el guiador de ellos Padre bendito En el nombre de Jesús Padre glorioso Todo lo que ellos emprendan en su vida Sé tú el centro Padre glorioso Porque sin ti no somos nadie Padre Santo En el nombre de Jesús Te damos gracias Por tu amor y tu misericordia Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo de Dios Amén Y Amén Ante la sociedad Ante la iglesia Y ante todos los presentes Les presento a la familia Pérez Pérez Y les presento a la familia Santiago Hernández ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Así es que Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 Para cantar reír y cortar, y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre a su gloria, y tu cantar, se ha sentido tu deseo, se hallo yo, no, 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 no. Para cantar un poco, no, 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 no Si has sentido tu presencia yo lloro, me contesto a tu amor o dolor